La posible ausencia de Raúl Ruiz por un tema de convenio a la recesión de fútbol clima ¿Le beneficia al equipo o su equipo, profesor? ¿O no lo ven como en un solo hombre el tema de la delantera? Son 11 jugadores, es un colectivo Nadie gana solo, ni Messi gana solo Entonces nosotros esperamos la mejor U Y afrontaremos a la mejor U Que venga A, B, C, D, esperamos el mejor rendimiento universitario el día sábado a las 8 Bueno, hoy los números dicen que está peleando en el clausura Que seguro tienen la preocupación del acumulado Pero es un equipo que está sumando Tienen buenos jugadores Y como tal el respeto y la atención en virtudes y defectos Para que no nos sorprendan acá en casa ¿Qué fortalezas tiene quizá que puedan hacer daño a Mellor? Bueno, tiene, tiene, seguro que tiene Que yo la desnude sería, como siempre le digo, dispararme a los pies Este, seguro que tiene virtudes como defectos Igual nosotros Y es un equipo con buenos jugadores Que hoy, este, por momentos dieran la impresión Que encuentran su memoria futbolística Por momentos no Y ya ese es el problema de la gente hoy Que tiene el manejo de un universitario